alabado sea el nombre de Dios estamos ya a pocos minutos de llegar a un año nuevo y es una realidad aleluya en que el Señor ya viene pronto hermano y es necesario que la iglesia gloria al Señor se llene de la presencia de Dios quiero leer la palabra del Señor un momentito saludo a todos los hermanos familiares que han llegado ya finalizando este 2018 gloria al Señor allá en segunda de crónicas bendito el Señor en el capítulo 7 de la palabra del Señor gracias Dios mío por estar aquí gracias por haber llegado a tu casa y que bueno que hemos llegado amén en este día gloria a Dios segunda de crónicas capítulo 7 en el nombre del padre del hijo del Espíritu Santo dice la palabra cuando Salomón acabó de orar descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo porque él es bueno y su misericordia es para siempre verso 11 terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado y apareció Jehová Salomón de noche y le dijo yo he oído tu oración y elegido para mí este lugar por casa de sacrificio si yo cerrar en los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra y si enviare pestilencia a mi pueblo si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra amado Dios gracias gracias dígale ahí gracias 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 señor porque hasta aquí hasta aquí tú nos has ayudado señor nos has mantenido señor hasta aquí nos diste la fuerza señor y hoy hemos llegado a tu casa este lugar que tú has preservado que tú has levantado señor donde tú estás aquí donde este es casa de misericordia casa de perdón casa de pan yo sé que mucho hemos venido cargados en este día muchos cargados de pecado cargado de dudas estamos aquí muchos pero todavía no hemos tenido una experiencia hemos venido porque nos han invitado pero déjame decirte sabe quien te invitó Jesús te invitó Jesús te invitó Jesús te invitó porque te ama porque porque quiere ayudarte porque tus padres porque tu esposo y tu esposa han estado orando por ti han orado por ti te han invitado a la casa a la casa del rey para sentarte a la mesa del rey no hay casa más hermosa no hay lugar más especial que su casa hoy miles de jóvenes millones en el mundo están yendo a discotecas en esta noche se cometerán miles miles de fornicaciones millones de adulterios mañana muchos niños no deseados quedarán embarazados y a la semana se producirán millones de abortos en esta tierra en esta noche miles de suicidios habrá miles de muerte por accidentes Señor ten piedad de esta tierra ten piedad cuantos jóvenes cuantas personas millones en el mundo están saliendo a buscar placer a buscar la felicidad pero que bueno que hemos llegado a su casa que bueno que estamos aquí que bueno la iglesia del Señor la iglesia del Señor la iglesia del Señor se ha unido la iglesia de Cristo está aquí y un día estarán nuestros hijos un día estará tu esposa porque tú has sido fiel porque tú has peleado la batalla y te has mantenido y un día Dios completará la obra y todos estaremos juntos yo sé que ha habido fallas de repente no hemos estado a la altura pero hoy nos comprometemos esta noche hoy nos comprometemos a serte fiel a venir a tu casa este año a dejar lo que está impidiendo que se encienda la llama a dejar lo que está impidiendo saca de mi corazón dile lo que está impidiendo que se encienda el fuego en mi alma perdóname oh Dios perdóname si usted puede levantar su mano ahí si llegó por primera vez o solo fuiste un visitante levanta tu mano cierra tus ojos y dile perdóname perdóname Señor no estuve a la altura este 2018 solo fui un visitante solo miré y expecté mientras otros trabajan pero hoy me comprometo dile hoy me comprometo Señor hoy perdóname Señor dile perdóname perdóname yo quiero la bendición para mi familia este año yo quiero una bendición especial para mis hijos dile para mi hogar dile ahí háblale yo quiero una bendición especial sustenta sustenta mis pasos y en tus caminos sustenta mis pasos y en tus caminos y para que mis pies no respaldes no respaldes y para que mis pies no respaldes no respaldes si está si está su familia ahí a su lado o atrasito será bonito que se junten las familias si está su esposo su esposa ya faltan breves momentos se pueden juntar ahí un momentito tomarse de la mano para hacer la oración mientras llegue llegue el próximo año nos vamos a tomar de la mano y vamos a aleluya a recibir este año que viene gloria al Señor y nos vamos a ir juntando por ahí mientras vamos cantando la alabanza amén mientras vamos alabando ahí los que se pueden juntar sería bueno aleluya y guárdame como la niña de tus ojos y escóndeme bajo la sombra de tus alas y para que mis pies no resbaden y para que mis pies no resbaden guárdame como la niña de tus ojos y escóndeme bajo la sombra de tus alas y para que mis pies no resbaden y para que mis pies no resbaden mi esposa y guárdame como la niña de tus ojos y escóndeme bajo la sombra de tus alas y para que mis pies no resbaden y para que mis pies no resbaden no resbaden no resbaden no resbaden a la casa a la casa de la misericordia dile dile gracias porque yo represento mi familia represento mi hogar aunque no están todos pero yo llevaré la bendición a mi casa dile clámale clama pueblo pueblo de Dios clama pueblo de Dios pueblo iglesia de Dios adora alaba a Cristo iglesia del Señor adorale si adorale adora iglesia de Dios Cristo viene eres muy preciado eres muy amado eres bendecido por Dios la iglesia del Señor adorale adora al Señor dile gracias y gracias por las luchas dile y gracias por las pruebas y gracias por todo lo que ha sido el 2018 pero queda atrás este es un año diferente en mi xo vica vais sur y vica en mi la vais en la venga vala adorale adorale queda atrás queda atrás este año y viene un año nuevo siga adorando siga adorando prométale ahí con sus ojos cerrados si tiene un ser querido si tiene un ser querido al lado tómele su mano si tiene a su abuelita a su hermano tómele la mano o abrácele ahí o abrácele ahí ay dígale oh dios dígale te voy a servir te voy a servir este año cuenta con mi vida dejo atrás todo aquí está mi vida aquí está mi vida dile adorale aquí está mi vida me comprometo me comprometo este año dile me comprometo enciende la llama la llama el fuego el fuego la llame mi corazón me comprometo este año dile te voy a servir este año te voy a servir este año dile te voy a servir voy a empezar mi doctrina voy a ir a colaborar un anexo voy a ir a predicar como aburrero cuenta conmigo voy a venir a tu casa y voy a adorar tu nombre señor siga adorando siga adorando siga adorando estamos entrando ya 2019 estamos entrando fuego 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 Está cayendo, está cayendo la Shekina, la Shekina, Shekina, la Shekina de Jehová. ¡Allá Shekina! ¡Oh, fuego de Dios para ti! ¡Santo! ¡Santo! Recibimos el 2019. Recibimos el 2019. Para la gloria de Dios. Para la bendición de Dios. Año de victoria. Año de triunfo. Año de llamado. Año de completar la obra en cada hogar, en cada familia. Recibe la bendición. ¡Oh, santo! ¡Oh, santo! Que tus aguas vivas corran dentro de mí. Siga adorando, siga adorando. Que este año esas aguas corran. Corran, corran. Lo del coro nos ayudan ahí, por favor. Este año. Que tus aguas vivas corran dentro de mí. Y que tu santo espíritu tome el control. De toda situación que perturba mi alma, mi vida. Y que tu santo espíritu tome el control. Y que tu santo espíritu tome el control. De toda situación que perturba mi alma, mi vida. Y que tu santo espíritu tome el control. Y que tu santo espíritu tome el control. Padre, Jesús, 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 Espíritu, 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 Espíritu. A su nombre, a su nombre, vamos a revelar el nuevo lema. A la una, a la dos, a la tres, gloria al Señor, aleluya. Amén, ¿cuánto se gozan? ¡Shequina 2019! ¡Shequina 2019! ¡Presencia divina de Dios! Amén, ¿qué tal si cantamos un corito? Y ya se cumplió lo que prometió el Señor. A ver, con gozo, con gozo ese órgano, falta un poco de fuego, esa batería también, no sé qué pasa. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y ya se cumplió lo que prometió el Señor. Y ya se cumplió lo que prometió el Señor. En estos últimos tiempos recibirán poder. En estos últimos tiempos recibirán poder. Recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder. Poder, poder, poder del cielo, poder, poder, poder del cielo. Y ya siento el poder, y ya siento el poder, recibe el poder. Recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder. Recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder. Recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder. Recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder. Recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder. Recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder. Recibelo ahora, recibelo ahora Para que temelo ahora Ahora, ahora, ahora ti, ahora ti, sí, ahora ti Recibelo ahora, recibelo ahora, recibelo ahora, recibelo ahora. Y haciendo el poder, recibelo ahora, recibelo ahora. Y haciendo el poder, recibelo ahora, recibelo ahora, recibelo ahora. Ya siento el poder, recibelo ahora Aleluya Ya siento el poder, ya siento el poder Ya siento el poder, ya siento el poder Si, si Señor Oh Santo, Santo, Santo Santo, toda tierra está llena de su gloria Toda tierra está llena de la gloria de Dios Toda tierra está llena de la gloria de Dios Toda tierra está llena de la gloria de Dios Toda tierra está llena de la gloria de Dios Toda tierra está llena de la gloria de Dios Toda tierra está llena de la gloria de Dios Gloria al Señor, gloria al Señor La tierra está llena de la gloria de Dios La tierra está llena de la gloria de Dios ¡Aleluya! 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 ¡Gracias Señor! ¡A su nombre! ¡Un feliz 2019 a toda la iglesia de Canto Grande! Un abrazo desde aquí Que no han recogido la ofrenda todavía ¡Ah! ¡Su promesa!